¡Venga! ¡Venga! Voy a romper esas barreras Voy a soñar justo hoy despierta Y viviendo mi único sueño de amor Siento como ya me late el corazón Subir a una escenario es mi pasión Y sentir toda la magia Esa música que me encanta Quiero jugar en una estrella de rol Voy a cantar el mundo entero Voy a coltarte el ojo y el pelo Y sentir que todos cantan conmigo Voy a romper esas barreras Voy a soñar justo hoy despierta Y viviendo mi único sueño de amor Muchachos Muchachos In the mall Over the airwaves Beaver Fever has gone global Being a 16-year-old boy Girls is never a bad thing